Hola, soy Loris. Bienvenidos a tu canal Caña Dulce, Caña Brava, tu mejor opción en variedad y farándula. En esta ocasión te vamos a hablar del artista internacional Karol G, porque luce una figura esbelta como nunca antes vista en ella, porque muchos dicen que se ha sometido a una cirugía estética de una lipoescultura tremenda, y combinada con ejercicios, pues vino este fenomenal abdomen que muestra a la cantante, que llegó, como todos sabemos, mano de la mano a un concierto de Faye, donde confirmarían su relación. Pero lo que nos ha llamado la atención a todos, que ha pasado en un segundo plano prácticamente, pero no es cierto, es que tiene un abdomen, ¡wow! Muchos alegan que ella ha estado en una disciplina como nunca antes, ya que tiene una entrenadora de nutrición, pero muchos dicen, como nosotros mismos, que la magia no existe, porque son pocos meses para tener un resultado fenomenal como el que muestra la artista internacional Karol G. A pesar de que su entrenadora ya la defendió, pero que también la artista internacional Karol G se ha visto muy poco, vamos a decir, en las redes sociales, muchos estaban rumorando que se ha hecho una cirugía extrema, ¿no? Porque muestra un cuerpo fenomenal. Muchos alegan que es muy triste ocultar estas cosas, porque hacen creer al público que solo con disciplina esportiva, pues se llega a esos resultados tremendos, así en tan pocos meses. Por otra parte, bueno, las que la defienden a Karol G, pues dicen que ella muestra su cuerpo con admiración y respeto, porque se ha esforzado mucho, pero señores, son muy pocos meses. Pero si es así, vamos a creer que haciendo ejercicio y manteniendo una disciplina alimentaria, de nutrición, solamente con eso, en pocos meses, una persona puede llegar a tener un abdomen, como el que muestra orgullosamente la artista internacional Karol G, que se ve fenomenal, señores, muy bien. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Se hizo o no se hizo cirugía Karol G? Dinos qué piensas, que yo los leo. Saludos.